Muy buenas tardes. Nuestro proyecto musical se llama Ama, Nacer con Sol y nuestro primer tema se llama Prepárate. Prepárate, no te eches a perder nunca. Prepárate, la lucha continúa, oye. Prepárate, tu meta que ahora es cuando dale. Prepárate, avanzar hasta vencer siempre. Hermano, es tiempo en que empecemos a luchar por esas metas que soñamos tiempo atrás. La vida es una y no puedes desperdiciarla ni con tristeza, ni con miedo, ni con pesimismo. Puedes lograr todo lo que te proponga. Solo tienes que luchar Ponerle corazón, ponerle voluntad y no desvalles en Pucajama. Siga hasta el final. Tanta competición para sobrevivir. El camino es largo, hermanes. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Aunque los pies hoy sí quieren caminar. Por tu ideal siempre tienes que luchar. Ponerle corazón, ponle corazón, ponle voluntad y no desvalles en Pucajama. Siga hasta el final. Prepárate, no te eches a perder nunca. Prepárate, la lucha continúa, oye. Prepárate, prepárate, tu meta que ahora es cuando dale. Prepárate, avanzar hasta vencer siempre. Avanzar hasta vencer, avanzar hasta vencer, avanzar hasta vencer, avanzar hasta vencer, avanzar hasta vencer. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, quisiera presentar a los integrantes de esta formación, de esta banda. Bueno, vamos a empezar por allá. David Muñoz, en Los Vientos, multi-instrumentista. Ana Ramírez, en Los Coros, Voces, Apoyos. Osvaldo Cornejo. Disculpen. Orlando Cornejo, Odu, en las percusiones, instrumentista también. Y Juan Silva, bajista, charanguista, Apoyo en la Voces. La Voces, Apoyo en los Coros, Voces, Apoyo en la Voces. Gracias. ¿Ya? Y una creciente siente, hermano y hermano, la vida que late. En el corazón, la planta, la mar, la estrella. A veces hay personas con baldía, que tratan de matar la alegría. Es bella, tu chispa divina. Nadie la puede callar y aniquilar. El cuerpo físico se agota, tu espíritu es inmortal. En el plano terrenal, aquí la vida dura. Trabajo, pan, cebolla, yajo, parajo, de calzón, tolón, palacilla. La calle, a ver que me pilla. A veces grandes pestines, botazas con soba y pilla. La calle se mueve, hay que salir a consuelo con nieve. Lleve la mano la estrella, su número diecinueve. La vida me fluye esta noche, concéntrate, está de vivo. No la tiré, no la venta, no caminé por las calles como si en los ojos tuviera venda. Siempre suena el amor y nunca se siente el amor cuando el cruce es de león. Pero el peligro siempre se echa, esto traje una cungla de cemento. Lo siento, el corazón bajo el viento alimenta la música y poesía. Y muchos que en la locura vencieron la travesía. Camino hacia el destino, no importa lo que digan. Hasta que llegue el día, esta es la vía y la luz que nos guía. No importa lo que digan, hasta que llegue el día, esta es la vía y la luz que nos guía. La meditación comienza, primero tranquilidad. Respiración completa, centrando el sentimiento, hermoseando el pensamiento. La meditación comienza, primero tranquilidad. Respiración completa, centrando el sentimiento, hermoseando el pensamiento. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No son las caídas ni las pérdidas Lo que hace es fracasar la vida de una persona Sino la falta de coraje para levantarse Y seguir adelante Seguirá adelante ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno, nuestro siguiente tema se llama entrenamiento de fuego Fue hecho en el momento más frío de mi vida En un invierno en el que he pasado más frío Y nació este tema Anhelando ese fuego Ahí va Un, dos, tres y... ¡Oh, oh, oh! Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hay lindos fuegos en el corazón de la gente En pupila cuando caminas por las calles alegres Y fuegos que parece intentan por apagar Que uno va con depresión y está todo mal El fuego de la fe El fuego de la esperanza Y también fuegos fatales Como el de la venganza Que nunca es buena Lleven en el alma El más bello tu corazón Tranquilo con el fuego de la calma Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Al fuego de la vida Que es lo que busco hoy El fuego de la codicia Que pudre con masacres En países causa hambre Mucho dolor Mejor El fuego sanador De la sabiduría Que hacer la paz cada día es como juntar dinero en la alcancía El fuego de la amistad, otro celestial tesoro Estrellas como amigos en el camino hacen brotar dicha por los poros Fogata con fuego, cántale una canción Amor, que ya viene el sol, el fuego de la regeneración El fuego de la cocina, donde preparar cariño Prefecta, sala de ensayo para canciones con aliño Que es la mejor merienda para el afligido corazón Es todo lo que se prepara con el fuego del amor De todo el fuego, el fuego que yo quiero El fuego de sus pupilas, hay amor Esta casa sin ella es un agujero El fuego de su corazón, me da calor Para este año entrenamiento de fuego Quiero saber cómo generar este calor Para este mundo de crudo invierno Que te congela hasta el corazón A mi va con amor el fuego de tu corazón A mi va con amor el fuego de tu corazón A mi va con amor el fuego de tu corazón A mi va con amor el fuego de tu corazón A mi va con amor el fuego de tu corazón A mi va con amor el fuego de tu corazón Sol, ven a mi va con amor el fuego de tu corazón Sol, que me estoy muriendo hoy Sol, ven a levantar la esperanza De un mañana luminoso hay que llegar Que llegará, que llegará, que llegará Que llegará, que llegará Bueno gente querida Con este último tema nos despedimos Todas estas canciones están hechas De todo corazón Para todo San Antonio Para toda la Quinta Región Para todo Chile Para toda Latinoamérica Para todo el mundo Tres Tengo que hacer la resistencia Imprimir la fuerza Soñar, planificar, ejecutar esta vivencia Seguir avanzando Los días en que puedo caminar tranquilo Son los que más voy disfrutando Aquí los de energía En lo fundamental Cuerpo sano siente bien Pa' que ilumine su mundo mental Haciendo de versos en la micro Velocidad en brazos Atrancos por la vida Practicando el gran salto Son los guardianes de la vida Los que me guían Tengo que calmar esta ansiedad Respira Respira Pétate en tu centro Concentra tu potencial Mándalas de colores Toda esa realidad social Mundial Música de palpitar Aprenda a verte a escuchar Hasta la victoria Siempre se puede cambiar Tu propia historia Para el punto céntrico La voluntad Música de palpitar La vida nos brinda La oportunidad cada día Hacer del ruido melodía Silencio si puedes lograr Capacidad de aguantar Presiones de cuando en cuando Luchar con los corazones Y hablar Sólido y amable Como la tierra Adaptable como el agua Ya sea que fluya Que choque Mucho que reflexionar Aire para los pulmones Aire para volar Música de palpitar Frío como la muerte O ardiente como el fuego ancestral Ya sea que maten que sane Mucho que reflexionar Aire para los pulmones Aire para volar Música de palpitar Para volar 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 Je pari a mon son, a m'a trai l'esprit, a m'arrache la force Yo tu, yo soy bien content de tout ce qui vaut Arrive après moi Probabilité contre les problèmes de temes actiles De mes jannées, de ma ville J'ai la clé de la milité, le contre-acte en action Je ne sais pas perdu Je sais bien que les chemins de ce travail dit Tout ce que tu dis, ne me parle pas de moi Le choncha un sable, le nubo por la nube el vi La fête commence pour moi Sólido y amable como la tierra Adaptable como el agua Ya sea que fluye, que choque, hay mucho que reflexionar Aire para los pulmones, aire para volar Frio como la muerte, lo ardiente como el fuego central Ya sea que maté, que sana, hay mucho que reflexionar Aire para los pulmones, aire para volar Lo que va a decir Aire para los pulmones. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias.